Es la red de guardián y guardiores. En la red de guardianes y guardianas de las semillas criollas del norte de Minas, estamos junto a la gente del Valle de Yequitignonia, que ahí también tenemos la red de agrobiodiversidad, que es donde trabajamos juntos demostrando las semillas criollas. Ya hicimos algunas ferias presentando las semillas y haciendo visitas también a pequeños agricultores, viendo las experiencias que tienen. La red nació a partir de una demanda de los agricultores y agricultoras del norte de Minas. Una necesidad de articular y conversar. Siempre existió esta conversación. Siempre estuvieron estos guardianes. Pero la red se creó a partir de las dificultades y también de la necesidad de conservar realmente la agrobiodiversidad. Porque aquí, en el norte de Minas, hubo más de siete años de escasez de lluvia. Los cambios climáticos variaron mucho en los últimos siete años. La mayor necesidad era rescatar esta diversidad de semillas y plantas que se habían perdido aquí, en el norte de Minas. Nosotros trabajamos con semillas criollas desde niños. Desde los siete años que yo vengo haciendo este trabajo, que aprendí de mis padres y abuelos. Y es un sistema consorciado, donde tienen varias plantas y con las que vas a trabajar agroecología. Esta red también viene con el Centro de Agricultura Alternativa, que tiene el área de formación en agroecología y siempre está promoviendo cursos, encuentros, visitas y llevando a los guardianes también para hablar un poco de las experiencias que se han desarrollado. Hay varias comunidades, porque hay varios municipios que abarcan el bioma Catinga, el Cerrado, Basanteiros, los Quilombolas y los indígenas también. Entonces, el objetivo de la red era brindar autonomía al agricultor, dando esa orientación, porque teniendo la semilla, si hay semilla, hay alimento. Esto nos trajo una fortaleza, que fue el coraje de hablar y de gritar contra los pesticidas, contra los transgénicos y de dar información también. Un guardián de semillas es aquella persona que ha estado haciendo este trabajo con varias especies de semillas. De esta forma, el guardián no tiene una sola variedad, sino que son muchas variedades de esas plantas, que a veces la gente piensa que no valen nada y hay que mostrar el valor que ellas tienen para alimentar insectos o también porque ayudan a fertilizar la tierra. Aquí había un andú que hacía años que estaba perdido y no sabíamos dónde encontrarlo. Con esta transacción de red, logramos conseguirlo. El sentimiento de ser guardián es un sentimiento de riqueza. Mi mayor tesoro es la semilla. Guardando la semilla, no estoy guardando solamente la semilla, estamos guardando varias historias. La administración de las semillas se hace en ese sentido. Agendamos con la comunidad el día que alguien va a recibir la semilla, anotamos en el formulario quién se la llevó, la cantidad y cuál es la variedad. Y luego, hacemos este seguimiento por lo menos dos veces. Que el primer paso es para saber cómo se sembró y el segundo paso es para saber cómo se cosechó. Y ahí es donde tenemos este privilegio de reunir a todos estos pequeños agricultores, guardianes y guardianas, para estar también repasando semillas. Porque en las reuniones, a veces venden, donan, de cualquier manera, semillas, plántulas. Nuestro interés es multiplicar. Es tener a alguien que se sume a ser parte de nuestra red y que también venga a hacer este trabajo. Y luego, lo transmita también a otras personas. No hay agrobiodiversidad sin personas. La diversidad solo es posible si hay personas que realmente la cuiden. Si cada uno hace al menos un poco, al final será mucho. Porque cada uno hizo su parte. Gracias por ver el video.